Carla querida, que está preciosa hoy día de... Hola, Rosa, mi Carla, ¿cómo te va? Bien, feliz de estar aquí. Felices, siempre tocamos temas, ya saben que uno se enriquece con la cultura, con la lectura, aprendemos de todo un poquito, pero lo que queremos, y nos han dicho mucho por nuestra fanpage, es enriquecer el alma, estar contentos con nosotros mismos, así que mejor que hoy para hablar de este tema, ¿no? Sí, importantísimo, porque vamos a estar en Semana Santa, y la Semana Santa se trata del amor, de la compasión y del perdón, ¿no? Entonces, un poquito, yo creo que es un buen momento para soltar, soltar esas ataduras, esos dolores, esas cosas que realmente no nos llevan a nada, nos enferma el alma y nos enferma el cuerpo. Y dime una cosa, ahora que... Ah, ya antes de seguir conversando, también quería, lo que quería era pedirles que pongan el teléfono, creo que ya está en pantalla, para que todos nos llamen y puedan conversar con nosotras y con Carlita. Sí, vamos a regalar un libro, vamos a regalar este libro el día de hoy. Es de la Editorial Urano, ¿no? Y me lo han regalado para podérselo dar a las personas que estén llamando por teléfono. ¿Qué lindo? A la primera persona, ¿no? A la primera persona, perdonar. ¿Aló? Yo llamé. ¡Ay, se lo llamé! Escúchame, porque uno dice, cuando uno va a perdonar, te alucinas así como que le perdonas al otro y el otro, pero en realidad, si no te perdonas a ti mismo, o sea, el perdón comienza desde ti mismo. Qué loco, ¿no? Porque, ¿verdad? Y ahí empiezas con esa cólera que no lo perdono. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado con la palabra perdón, porque el perdón te da un poder, ¿no? Yo te perdono. Es como que tú eres más grande y más poderoso que la otra persona. Sí, ¿no? Entonces, a veces la palabra perdón, yo me gusta reemplazarla por lo siento. Lo siento que las cosas no hayan ido bien, lo siento en haberte hecho sufrir, lo siento en no ser tus expectativas, lo siento. Pero tiene que salir del alma, porque si lo dices de la boca para afuera, no sirve, no funciona. No, no funciona. No funciona y tu cuerpo lo va a notar, o sea, tú te vas a comenzar a sentir mal. ¡Embordas! ¡Embordas! ¡Embordas, de verdad! No perdonas, embordas. Cuando alguien te hace algo, claro, cuando alguien te hace algo y te dice, no se lo perdono, al final tú te enfermas. Así es, ¿no? Tenemos una yonora, ¿cómo se tomara de menos? Espérate, ¿ah? Es como que tomara de menos. ¡Ring! ¡Ring! ¡Aló! Hola, buenos días. Tú, tú, ya, lo llamo yo por el libro. Perdí el libro, ya, saca mi celular. Bueno, insisten con la llamada, insisten con la llamada. Bueno, entonces, ¿qué es lo que uno debe? Por ejemplo, si una persona, en el supuesto, porque hay casos que dicen, no, es que mi cuñada, mi suera me odia y yo no la perdoné y no sé qué, y ahora quiero perdonarla. Bueno, lo primero, tratemos de visualizar a la suegra, pongamos, tratemos de visualizar a la suegra, trata de visualizar qué fue lo que te molestó, porque a veces hay tanto tiempo que estás molesta con la persona que al final ni siquiera te acuerdas por qué estás molesta con la persona. Y es costumbre, ¿no? Exactamente, es como ya un sentimiento que se instaló en ti. Entonces, tratar de visualizar a la persona, tratar de visualizar el motivo por el cual estuviste enojado con esa persona y comenzar a sentir tu cuerpo, sentir que, dónde, dónde en tu cuerpo se instala esa información. ¡Ah! Vamos a recibir la llamada. Vamos a recibir la llamada. Hola, cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia, tu consulta para Carlita? Mi pregunta es, ¿pueden perdonar una infidelidad? Esa es la cosa. Lo que pasa es que... Me doy de cabezazo. Mira, el perdonar, a veces nos equivocamos en pensar que porque perdonamos a una persona es que tenemos que volver a estar con la persona o tenemos que ser grandes amigas con la persona. No, el perdonar es una emoción que tú vas a tener dentro de ti misma. Es cuando tú liberas, sueltas el dolor, la pena, la tristeza, todo eso que lo que hace es consumir tu energía y enfermarte. Entonces, eso es perdonar, eso es soltar. ¡Ah! Sacarme el veneno del alma. No necesariamente tienes que darle una oportunidad de nuevo a esa persona. Probablemente eso va a depender de ti, si tú quieres darle una oportunidad de nuevo o no quieres darle una oportunidad de nuevo. Pero el perdón no se basa si le vas o no le vas a dar una oportunidad. Se basa en cómo tú vas a vivir esa emoción que te dolió tanto. ¿Cuánto tiempo va a estar alojada en ti esa emoción? Entonces, ella es nuestra ganadora del libro. ¡Ella es la ganadora de Lili! ¡Lili! Pero tus datos, Lili, tienes que dejarlos por el interno. Por el interno ya los está dando. Perfecto. Y llevó su libro de Robin. Es un libro de libro. Es de, ¿cómo se llama? De Robin Casarja. Tiene ejercicios adentro. Está muy, muy bueno el libro. Te lo recomiendo. Para otras personas que lo quieran comprar, también está muy, muy bueno. Hay otro que se llama Perdón Radical, que no lo tuve si no se los hubiera traído. La próxima vez lo voy a traer para real. Gracias, Carla. Entonces, se llevó su libro. Sigue llamándonos. Bueno, tú decías que es importante la emoción. ¿Cómo lo vives? Claro, porque uno dice, ay, yo no perdono a mi ex porque, Dios mío, me lo dije. No puedo perdonar, dicen algunos. No puedo. No puedo perdonarlo. O ya, lo perdono. Pero estás con la matraca, ¿no? Sí. Te tiene en la cabeza cada rato lo mismo. Tienes que solzar. Sacarte la pepa venenosa de adentro. Sacarte la pepa venenosa de adentro. Porque al final eres tú la única perjudicada. Probablemente tu ex ya está haciendo su vida feliz. Está feliz. Y tú sigues dándole vuelta y dándole vuelta y te enfermas. Claro, exacto. Tenemos otra llamadita. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Lorena. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te llamas? ¿Y de dónde nos llamas? ¿Ah? Teresa. ¿De dónde llamas, Teresa? Margarina. De Magdalena. Teresa, atiéndeme la mesa. Muy bien, Teresa. ¿Cuál es tu consulta? Para la señora Giraldi, aunque no es el tema que están tratando, quería un tic para trabajo. Yo tenía ayer una entrevista y quería saber, ¿cómo puedo hacer que me dé un consejo para que esto se concrete? Gracias. Bandida. Vinalizar. Mira, ya bueno, otro tema, pero vamos a dar el tiempo rapidito. Visualizarte en el trabajo. Abre y mira lo máximo de información que puedas de la empresa y visualízate en ese lugar. Visualízate trabajando en tu escritorio, con el jefe, recibiendo tu primer cheque de pago de la empresa. Siéntete que tú ya estás trabajando ahí. No te sientas que te van a contratar, sino que ya estás trabajando ahí. Esa es una forma de obtener las cosas. Estoy en la Casa Blanca con Obama, contestando las cartas de Obama. No, y sentirlo. Sentirlo. La emoción otra vez. Hay que volverlo, hay que vivirlo. Ya, vamos con la otra llamada. La llamadita. Hola, buenos días. Buenos días, ¿sabes? Hola, reina. Hola, hija. ¿Cómo te llamas y de dónde llamas? También no me salgo. Me llamo Carla, vivo en San Martín de Porres. Hola, Tocaya. Y quería preguntarle... ¿Pero de dónde llamas? ¿De San Martín de Porres? También, ya bueno, ya. Ahora sí, adelante. Quería preguntarle... Lo que pasa es que yo, cuando tenía cinco años, mi papá se fue en mi casa. Entonces, no sé nada de él. Entonces, siempre lo recuerdo y como que tengo cierta... ¿Cierto rencor? Cierto recelo hacia ella. Entonces, no sé si... Bueno, él no vive conmigo, no sé nada de él. Entonces, no sé si él también me daña. Y mamá, ¿qué decía de papá? ¿Qué te contaba de papá, mamá? Ella siempre me habla bien de él. Eso es muy importante. Siempre me pide que... O sea, ella me dice que ojalá que esté bien y cosas así. He pensado en buscarlo. Búscalo. 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 Importantísimo. No sé cómo vaya a reaccionar. ¿Sabes qué, mi amor? Nada. Búscalo. Él te dio lo que nadie te puede dar. Solamente dos personas en el mundo te pueden dar el regalo más hermoso que tú puedes recibir. Y eso se llama la vida. Y desde ahí tú ya le debes la gratitud inmensa a tu papá. Así, haga lo que haga, ya él te dio un regalo que nunca nadie te lo va a poder dar. Es que yo te invito a que vayas, vayas. Búscalo. Olvida, olvida el pasado. Probablemente reaccione bien o probablemente reaccione mal. No importa. Es lo que tú vas a sentir cuando te vas a acercar de vuelta, papá. Porque es como recoger un pedazo de una semillita tuya de nuevo y te vas a volver a encontrar y te vas a volver más fuerte. Exacto. Salar heridas, ¿no? Lo más importante es que ella se sienta bien, ¿no? Así es. Una llamada más antes de la pausa. Ya. Una llamadita más. Hola, buenos días. Hola. Hola. Y Magnayan. Y Magnayan. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas y de dónde llamas? Me llamo Arturo. Arturo, ¿puedes bajar el volumen de tu tele para que no se acople la voz? Sí, por favor. Arturo, querido, ¿por qué nos llamas? ¿Cuál es tu pregunta para Carla? Yo quisiera saber cómo perdonar algo que casi todos los meses lo recuerdo porque una persona a mí me está con mucha plata y yo mucha gente me dice que préndelo, bótalo, pero lamentablemente cada mes me vienen facturas por pagar. Este, nada es que me vienen facturas por pagar. Entonces, recuerda que me viene a la mente eso. Hizo una deuda muy grande, simplemente siendo mi amiga, por confiar en esa persona. Bueno, no sé cómo hacer para quitarme lo de la mente ya. Ya. Arturo, primero que todo hay que asumir las responsabilidades. A ti nadie te obligó a prestar un dinero. Será val. Tú lo hiciste por ti mismo y cuando uno presta un dinero, cuando uno hace algo, de verdad hay muchos riesgos y uno lo hace desinteresadamente. Hubo una gran desilusión en lo que tú hiciste y eso duele muchísimo. Lo que yo te recomiendo es soltar ese dolor y cuando pagues tus cuentas, yo sé que es muy duro porque es parte de un dinero que te gustaría aprovecharlo para ti y lo tienes que pagar en algo que tú no lo disfrutaste. Exactamente. Entonces, hazlo con amor, con cariño, porque el universo va a saber que te va a devolver más y tú realmente lo sueltas, lo dejas ir y pagas eso con amor. Anda sonriendo, va a ser muy difícil al comienzo, pero vas a irte dando cuenta cómo te vas a ir llenando de energía, te vas a ir cambiando tu frecuencia armónica de tu cuerpo y te vas a sentir muchísimo mejor. Esa es mi recomendación, no vale la pena que sigas amargado porque eres tú el único que se está haciendo daño. Y hay algo que me enseñó Carla también, visualiza que algo lindo va a venir para ti. Así es. De verdad. Es una lección de vida lo que has tenido, hay que tratar de entender cuál fue la lección, aprendamos de las cosas que nos van pasando. Ella es una gran maestra para ti, aprende la lección que esta maestra vino a tu vida a hacer. O sea, porque significa que aprende y continúa, y no es nada malo. Nada malo. Ay, no, 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 no nos engañemos. No, vamos a la pausa y continuamos. Ya, continuamos, ya. ¿Qué me pasa? Yo misma hablo en mi red. Pero dar es recibir, ¿no es cierto? Dar es recibir. Entonces, que él sienta que cada vez que paga está haciendo de una dola. Exactamente, Nicolás, es que eres una mujer sabia. Nos vamos a la pausa esta mañana. Somos unas loras las mujeres. Vamos a la pausa rapidito y volvemos con Patti Malatesta, con Carla Giraldi, con nuestro coro maravilloso de la iglesia de San Sebastián, que me encanta. Ay, son todos, estamos con Lodina y Nicolás por Panamericana. ¡No se muevan!